Vamos a ver la relación que existe entre una espiral de Arquímedes y la hélice cónica ordinaria y entre una espiral logarítmica y una hélice cónica losodrómica. Entonces si por ejemplo hago circunferencias concéntricas, que quiere decir que tienen todas el mismo centro y que por tanto respecto a la última circunferencia tienen los puntos equidistantes, y ahora hago rectas todas, un conjunto de rectas que pasan por este centro, lo que se llama una radiación que incide en un vértice, pues para obtener una espiral de Arquímedes lo único que tengo que hacer es coger por ejemplo este primer punto y coger esta generatriz con la primera circunferencia, la siguiente generatriz, vamos a ir marcándolo en otro color, primera generatriz con primera circunferencia, siguiente circunferencia con siguiente generatriz, siguiente circunferencia con siguiente generatriz, lo mismo, siguiente con siguiente estaría aquí, siguiente con, pues estaría uno, dos, tres, etc. Bueno, pues ahí tendríamos ya una espiral de Arquímedes. Bueno, si la hago con detenimiento y hago muchas circunferencias, veré que la espiral de Arquímedes crece en progresión aritmética, que quiere decir que quitando aquí al lado del entorno del centro, pues siempre el crecimiento en progresión aritmética, quiere decir que siempre puedo ir sumando la misma cantidad para obtener el siguiente brazo. O sea que en realidad a partir de esto que lo excluimos, pues siempre sumamos una misma cantidad y ahí esa sería la forma de la espiral Arquímediana. Mientras que la espiral logarítmica, pues también hacemos la radiación con las rectas que queramos. Yo ahí cogí ocho, pero bueno, en realidad ocho considerando solo los rayos de aquí hacia afuera. Bueno, tengo entonces estas cuatro, estas dos y estas dos, cuatro rectas, si las considero completas. Y ahora, si por ejemplo, vamos a hacer alguno más, por ejemplo, bueno, tendría que hacer la división igual por todas partes, para que se vea mejor. Divido esto, hago la bisectriz entre estas dos y así con todas. La bisectriz de cada una de estas. Con lo cual estoy dividiendo cada cuadrante en una, dos, tres, cuatro partes. O sea, dieciséis partes en total. Bueno, pues simplemente para hacer la espiral logarítmica, que tiene radios crecientes, hago, por ejemplo, a partir de un punto, una ortogonal. Por ejemplo, a partir de este punto, una ortogonal. Si ahora, por este punto de intersección, hago otra ortogonal, pues tengo que realmente esos radios crecientes crecen en progresión geométrica. Y, en realidad aquí, otra ortogonal. Se van generando aquí triángulos semejantes. Otra ortogonal. Bueno, si hiciera así, siguiera haciendo, pues en progresión geométrica, quiere decir que el crecimiento pues es exponencial. O sea, no es como aquí, que siempre era equidistante. A partir de cierto punto siempre era igual. Aquí no. Aquí va creciendo y se va extendiendo cada vez con más, con curvas cada vez más alejadas. Bueno, pues esa sería la diferencia fundamental entre las dos espirales, la de Arquímedes, la arquimediana, y la logarítmica. Pero estas son proyecciones de una hélice cónica. Como sabemos, la hélice, pues es simplemente la hélice cilíndrica, es la intersección de las circunferencias con las generatrices. Entonces, la intersección de circunferencias con esas generatrices me generan esa forma de muelle, ¿no? Que va haciendo así, en el espacio, ¿no? Que es el movimiento de un punto de una hélice. O sea, giro más traslación, ¿no? Ahora bien, si yo adapto esta hélice a un cono, pues tengo que en realidad las circunferencias, tengo circunferencias ortogonales a la base, y tengo las generatrices de ese cono. Tengo aquí, vamos a poner una aquí, por ejemplo, entonces tengo las generatrices también, que tengan todas la misma distancia angular, y ahora la intersección de las generatrices con las circunferencias me va dando una hélice cónica. O sea, sin fijarme ahí en las circunferencias que intercepta, pues la hélice cónica se adecua al cono, simplemente, pues, rodeándolo mediante una hélice que se adapta a la curvatura del cono. Bueno, pues tenemos que en realidad esta espiral que tenemos aquí es la intersección de, o sea, es la proyección de esto si mantenemos pues las generatrices con igual ángulo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, dos diámetros conjugados del elipse que en el espacio corresponden a 90 grados y ahora, por ejemplo, aquí otra generatriz por detrás y otra por aquí delante. Y vamos a coger también las de los puntos medios de esto y de esto. Entonces tenemos aquí otra generatriz, aquí otra generatriz y por allí detrás otra. Bueno, si voy haciendo circunferencias siempre que estén a la misma altura la intersección de esas circunferencias con las generatrices me provoca aquí, como ya dijimos, la hélice cónica que al proyectarla aquí abajo pues se transforma en esta espiral arquimediana. Mientras que si lo que hago es considerar aquí las generatrices, como vemos, todas tienen el mismo ángulo siempre entonces dibujo el cono aquí y ahora estas son las generatrices que van hasta el vértice del cono y ahora digo, bueno, ahora proyecto este punto ahora proyecto este otro ahora proyecto este otro. Bueno, pues aquí me va a salir una espiral aquí hago ortogonal, 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 ortogonal aquí me va a salir una espiral como ya decíamos una espiral logarítmica, ¿no? Bueno, pues si dibujáramos esto en el espacio lógicamente hay una cuestión que es en esta espiral todas las líneas que vienen por aquí van a formar igual ángulo respecto a la recta que utilicemos cosa que no pasa en otras espirales o sea que en realidad una vez que hiciera aquí, por ejemplo son todas las circunferencias todas a igual altura y también las generatrices todas equidistantes mientras que en la espiral de tipo logarítmica para tener la hélice cónica la llamada losodrómica pues tenemos que si proyectamos estos puntos sobre las generatrices que también tienen igual ángulo entre ellas o sea tienen el mismo ángulo al ir proyectando estos puntos pues esto va creciendo de una forma distinta o sea no lo hace como aquí de una forma más homogénea sino que igual que esto pues también crece más intensamente que esto que siempre es muy igual pues también la hélice losodrómica al proyectar cada uno de estos puntos sobre las generatrices obtenemos esta curva que siempre como decíamos si yo hago la tangente aquí en ese punto y a la generatriz y a la curva pues siempre va a formar el mismo ángulo con las rectas generatrices siempre el mismo y eso en realidad lo vemos aquí también porque en realidad estas líneas son ortogonales todas según esta vista a cada una de las generatrices entonces si lo es en el espacio aquí también lo va a ser en el caso este por tanto tenemos que la cónica la hélice cónica esta y decimos cónica porque sea datón decimos que es losodrómica porque siempre tiene el mismo ángulo igual que en una esfera si en una esfera por ejemplo hacemos lo mismo la hélice de la esfera que está formada por las circunferencias de la esfera que son paralelos y ahora los meridianos que son circunferencias mayores que cortan esos paralelos pues de repente si un barco se desplaza siempre con el mismo rumbo o sea pasando por la intersección de esas de esos meridianos y paralelos genera una hélice también losodrómica esférica y siempre al decir el mismo rumbo el barco sigue en línea recta sin embargo no hace la distancia más corta porque está cogiendo los puntos de intersección de meridianos y paralelos para hacer la distancia más corta tendría que coger círculos mayores o circunferencias mayores por ejemplo coger un meridiano o coger el paralelo ecuador el que pasa por el centro de la esfera o sea seguir una línea de una geodésica que es la distancia más corta entre dos puntos ya que si por ejemplo hago esta curva es una distancia mayor pues la geodésica sería la circunferencia que pasa por el centro de la esfera bueno pues aquí pasa exactamente igual los ángulos son siempre constantes y es una de las características de esa espiral de la espiral y también de la hélice la hélice cónica losodrómica que corresponde a la espiral logarítmica de la hélice